El ritmo que llevamos en el hotel Es prácticamente lo mismo que hacéis en casa pero en el hotel. Perdona, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El ritmo que llevamos en el hotel de corre, corre, corre y siempre con la angustia de que no terminas. Y que tú en tu casa vas a turismo, sabes lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Pero allí a veces el cliente te llama, te pide algo, tú te vuelves y te darían ganas de mandarlo a la porra. Pero sacas la sonrisa y te preguntas que quieres y te vas a por las almohadas y te la has perdido. Y luego tienes que continuar con tu faena. Esto no se puede tolerar porque ya no es las malas condiciones de trabajo. Ya no es eso. Es que somos lo peor, lo más malo. Cuando el empresario tiene que tener en cuenta que un hotel para qué es. Para ir a comer, para ir a beber o para ir a dormir. Si es para ir a dormir quiere decir que nosotros somos las principales trabajadoras. Si nosotras no funcionamos bien, el hotel se va a la mierda, ¿no? ¿Por qué no nos lo reconocen? ¿Por qué no nos ayudan? Música No tienen culpa las gobernantas. Es un sistema de trabajo y es unos empresarios que tenemos enfrente. Pero hay una cosa y ya es hora que lleguemos a esa reconciliación. Hay una cosa que entre las dos podemos resolver y es el estrés emocional. El estrés emocional se oscurará a vosotros y se nos curará a nosotros. Cuando lleguemos a comprender que somos un eslabón de trabajadores, los dos con nuestras dificultades y nuestros problemas. Nos están colocando en una situación tan dramática, tan contra la espada y la pared. Es que lo único que nos va a quedar va a ser lucha y que pase lo que pase. Y entonces para eso yo creo que el libro de Ernest ha sido una pasada. Una pasada porque el libro es que ya no van a poder decir que no. Es que somos muchas mujeres y todas con el mismo testimonio. Y cada mujer de un sitio diferente de España.